Gladys en éxito. Muchas gracias, la desencantada de estar con ustedes como siempre. Mira, hay muchas cosas, pero la primera que yo creo que es lo más importante, vamos a hacer una pregunta bien neurolingüística, por decirlo así, ¿por qué me quiero divorciar? ¿para qué me quiero divorciar? ¿cómo, cuándo y dónde? Eso suena así como horror, no, 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 eso es sencillito, tú vas pensándolo, pero ¿tú por qué es lo más importante? ¿cuál es la causa de que te vayas a separar? De verdad, vale la pena, estoy donde es, ¿por qué me quiero separar? ¿qué es lo que está pasando? Número uno, ¿qué persona soy yo? Y te voy a poner un ejemplo, que lo voy a poner al final, pero me parece bien interesante. Yo soy una persona rápida, pienso rápido, decido, tomo decisiones, ando adelante, etc. Es decir, soy impulsiva, y entonces esas son decisiones que no deben ser impulsivas. Mucho cuidado, porque son decisiones a largo plazo. Esa es la primera cosa que tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo me molesto tanto que me permito decir, en esta relación que yo misma escogí, ahora me quiero ir? Entonces hay algo allí que está, que es tu responsabilidad, y que muchas veces, y por eso me gustó decir este pedazo, muchas veces la gente no toma la responsabilidad que le corresponde. Él me engañó, él se fue, él caminó, ¿y tú dónde estabas? Estabas en la casa del señor vecino, estabas en tu casa, estabas jugando mientras, ¿qué estabas haciendo? Estabas jugando, piensa en tu pareja, dedica también tiempo, amor y decisión a tu pareja, darle gusto. Eso es una cosa. La otra cosa es, ¿cuáles son los cambios que se van a generar teniendo en cuenta los hijos claves? ¿Quién paga el colegio? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Eso es grave, eso no lo toman en cuenta, y después es un problema para los pobres muchachos. Entonces, es importante saber qué aporte económico tengo yo sola, porque me voy a quedar sola, o él solo. No el aporte del otro, no confíes en que el otro te va a dar, ojalá te dé y la ley es clara, etcétera, etcétera. Pero si no te da, ¿con qué responde? Esas son las dos cosas que yo creo que son muy importantes para tomar tiempo. Si tú tienes que tener un trabajo fijo, tienes que tener el trabajo primero, y después decides que te vas. Porque es muy importante que tú puedas mantener a tu familia de alguna manera, sin que estés pendiente de una persona que está con resquemor, que no quiere estar contigo ni tú con ella, y entonces vas a tener un problema económico además. Entonces, es bien, bien importante. Pero fíjate, los tiempos son muy variables, y ahora sí voy a entrar en tiempo. ¿Qué pasa si yo estoy así como tranquilaz, así medio, ay, no me gusta mucho la pareja, qué fastidio, no quiero estar aquí? Este tipo no es lo que yo creía, ¿qué me habrá pasado? Eso es como que sí, como que no, no sé, es totalmente indefinido. En ese caso, el tiempo es indefinido, pero no debería serlo. Si yo pienso eso, yo tengo que sentarme un poco y decir, lo que me va a dar un lapso largo, un lapso ancho, pero no voy a estar pensando y pensando y dándole vuelta para que después no haya nada. Entonces, estoy insinuando que me voy a ir, eso trastorna a la pareja, y a lo mejor estás llevando al otro a donde tú no quieres ir en este momento porque cambiaste de situación. Es bien importante. Si no estás claro, no hables de separación. Define primero qué quieres tú y para qué, qué es lo que vas a lograr. Eso es bien importante porque tienes que tener además, y en segundo lugar, y lo digo con toda honestidad, hay que saber tratar a esa persona que fue tu pareja o que tú quieres que sea tu pareja pasada, pero hay que tratarla bien, hay que tratarla con educación, hay que tratarla como se merece porque tú lo escogiste o ella te escogió a ti. De alguna manera, había algo que valía la pena. Ese es el ideal de cierre. Dime. Ese es el ideal de cierre. Ese es el ideal. Allá estoy, y tú sabes que lo nuestro es, o tú eres ideal también, tú pones ideal, y tenemos que poner lo mejor para que la gente... No siempre es posible porque las emociones son las que mandan. Claro, ese es el problema. Pero es que allá voy, allá voy. Si tú eres una persona que eres impulsiva, que estás ahí rumiando porque me hizo, no me hizo, y se fue y no se fue, y vio a la aquella con el rabo de los ojos y a la otra, y chaca, 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 y aquella, aquel chinchín, ¿qué va a pasar? Eso va a ser un desastre. Eso va a ser dolor. Eso va a ser maldad con el otro. Pero estás odiando al otro, que es una persona que realmente en algún momento fue parte tuya. Tú tienes que valorar esa parte. Y tienes que tolerar el dolor que te va a producir el irte. No solamente echarle la culpa al otro. Tu dolor tiene que ser eso. Entonces, no te puede demorar demasiado, porque entonces no vas a tomar la decisión. Pero tampoco puede ser que es tan pronto, que es impulsiva, que es ya y que me voy. Entonces, hay un tiempo intermedio en el cual tú puedes hablar con tu pareja desde el bien, desde lo bueno que puede ocurrir, intentando mejorar aquellas cosas que revisaste con las preguntas, ¿verdad? Anteriores, tú revisaste y me molesta A, B, C y D. Vamos a hablarlo, vamos a ver cómo podemos llegar y de repente ese tiempo de espera se hace un poco más largo. Lo que sí es claro es que ese tiempo de espera es para mejorar la relación. Si no es para eso, hay que decidir. Es preferible. No es tener tiempo. Tener el tiempo para nada. Esa es otra forma. Es decir, ahí tienes una nueva forma. Pero qué pasa también, dónde está la otra parte del tiempo. Y si la vivienda es del esposo, y si el dinero es del esposo, y si la familia, y si, tú sabes lo, y si es de todo el mundo. De alguna manera tú tienes que estar protegida tú y no ponerte en situación de desprotección. Es muy importante proteger a ti y a tus hijos. Entonces, eso hace que el tiempo de toma de decisiones sea lo suficientemente largo como para que tú te dediques. Esto va a poner ejemplos claros. Violencia. Cuando en una pareja hay violencia física, váyase. No piense diez minutos. Ahí sí no hay que dar tiempo. Nada, nada, nada. Cero tiempo. Se puede hasta perder la vida. Exactamente. Y en ese momento, cuando tienes una violencia en la pareja, debes tener una persona, una tercera persona, que te ayude a salir de ahí. Porque ese paquete puede ser tu vida. Puede ser que no te dé tiempo más allá. Eso es importante. Es segunda y la más holgada de siempre. Es la infidelidad. Yo te digo sinceramente, hay muchas cosas en infidelidad y yo creo que lo más importante es aclararte a ti misma. Primero que nada, señor, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la infidelidad? ¿Por qué asumes que hay eso en tu caso? Hay que recordar, hay que recordar muchas cosas. Hay que recordar el desgano sexual. ¿Cuántas parejas hay que, ay, qué aburrido, yo no tengo ganas de nada? Y pasa el tema, yo no tengo ganas de nada. Bueno, si dos personas, esto lo digo con toda honestidad, dos personas viven juntas, se llevan muy bien, salen, entran, comen, todas esas cosas sin problemas económicos ni de comunicación. Pero no hay sexo, son amigos, no son parejas, son amigos. Entonces, hay que decidir si yo soy amiga, también tengo que buscar la manera, no es que me obligue y esté horrorosamente allí, no. Es buscar la manera de poder lograr recuperar el deseo sexual. Esa parte es importante. Pero también es increíble, doctora, se nos acabó el tiempo y yo creo que ahí nos podemos detener. Porque yo creo que es un punto en el que muchas mujeres deben estar escuchando a muchos hombres con detenimiento también, porque creo que es muy frecuente en muchas parejas. Y a veces yo, incluso conversando con mis amigas, digo, ¿por qué Dios nos hizo tan diferentes? El hombre, por su naturaleza, necesita. Cuantas más veces a la semana mejor, con algunas excepciones, son excepciones los que no. Y al contrario, la mujer tiene ochocientas mil cosas y, bueno, más bien, mientras menos, mejor por aquello de que se reparte entre infinitos roles. Y, bueno, a veces está hasta agotada físicamente como para poder cumplir con ese diarismo que pretende quizás o interdiario o tres veces a la semana el hombre. Y ahí cuando yo muchas veces reflexiono, digo, ¿por qué nos hizo tan diferentes? Y es un punto, es un punto importante de discusión, es un punto importante hasta para, bueno, propiciar infidelidades. Es un punto importante de separación, de desgaste y hasta de peleas terribles. Entonces, digo, ¿por qué? Sin sentido, sí. ¿Por qué? Así como dice usted, la pareja incluye eso. La pareja incluye eso. Mira, yo creo que es bien importante. Primero te voy a poner una cosa bien rústica, así, que se me acaba de ocurrir. ¿Y qué pasaría si resulta que las mujeres fuéramos tan excesivamente deseosas como los hombres? ¿Quién trabaja y quién come? Explícame. Entre ese desastre. Aquí me están haciendo señas de mi edad. A nosotros no me están haciendo señas, pero es que entramos en un punto muy importante. Que diga la audiencia, que diga la audiencia si quiere una tercera parte de esta conversación, un poco, bueno, dentro del marco, por supuesto, de lo que permite la ley, además educativo, 100% educativo. La idea es orientarnos como parejas y ese es un tema, doctora, ese es un tema, seguramente usted lo debe escuchar mucho en su consulta, porque es en el consultorio seguramente uno de los temas más recurrentes, ¿cierto? Ciertísimo, ciertísimo. Y cuando uno le dice, vaya a un sexólogo, entonces se arma un lío. Y cuando uno le dice, pero mira, ve televisión, pero no televisión precisamente, ¿no? Y bueno, ahí se arma otro lío. Así que te quitan la palabra, Lai. El deseo sexual del hombre generalmente no va alineado al de la mujer. Y es cuando yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Si sabes que puede generar hasta problemas innecesarios en la relación que tiene otras cosas hermosas, pero en esa no se terminan de poner de acuerdo. Doctora, tenemos que despedir, pero creo que vamos a la tercera parte. Sí, la audiencia quiere que toquemos ese punto un poco más. Con la doctora Mercedes Schnell, médico especializada en conducto humana, programación neurolingüística e hipnosis. Pueden escribir por arroba circuito de éxitos para opinar o también por la transmisión que hacemos por YouTube. Ahí recogemos su impresión y bueno, lo abordaríamos entonces la semana que viene el próximo martes en el segmento conducto humana. Por lo pronto cerramos esta primera hora nacional. Queda una segunda para Caracas, pero siempre...